Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a SusiQ 2020. Les mando un beso muy fuerte, un abrazo. Gracias por verme, por seguirme. Gracias por todo su apoyo y por regalarme un poco de su maravilloso tiempo. El día de hoy quiero platicar con ustedes. Como ustedes me ven ya vestida de conejita, hoy platicaré con ustedes de esta revista tan famosa en el siglo pasado, en el siglo XX. Y por supuesto, hoy en día se ha convertido en un imperio Playboy Entrepreneur Incorporation. Así es que de eso les voy a contar un poco. Pero antes de iniciar, por favor, denle like, suscríbanse, compartan. Si les gusta, esto ayuda bastante. Yo en lo personal siempre se los agradezco. Pues bien, platicando sobre esta espectacular revista, creo que fue una de las primeras para adultos en el siglo pasado. Yo recuerdo cuando era pequeña, de verdad era una de las revistas más, más famosas en su momento. Esta revista fue creada por el señor Hugh Hefner en 1953. La primera portada fue de la espectacular, maravillosa Marilyn Monroe. Se vendió rápidamente sin ningún problema, con un tiraje de más de 53 mil copias. La segunda revista, ya con el logo del conejito, con su elegante corbata, diseñado por R. Paul, y desde entonces el logo no ha dejado de aparecer en esta interesante y conocida revista. Por supuesto, tuvo su competencia en 1970 con la revista Penthouse, que era de tono un poco más elevado que la revista Playboy. Por supuesto, la revista Playboy siempre se manejó con un tono bastante elegante y de muy, de muy buen gusto. Además, ofrece entrevistas a figuras públicas muy destacadas en todos los ámbitos, desde la arquitectura, economistas, compositores, artistas, directores de cine, novelistas, dramaturgos, figuras religiosas, políticos, en fin, una cantidad de personajes interesantes. La revista, a través de su historia, ha expresado una idea libertaria. Actualmente es la revista para adultos más vendida en la Unión Americana, con un tiraje de 3 millones de copias al mes. Así es que todavía, todavía está muy vigente. Cabe mencionar que también tiene su página web, que es súper interesante. Yo la chequé y se la recomiendo ampliamente. Si la quieren revisar, playboy.com, van a encontrar bastante, bastante información y muchas cosas de cultura sexual, por supuesto. También cabe mencionar que la revista ha tenido su declive debido al nacimiento de Internet hace 30 años. Así es que, todos nos vamos a la era digital y dejamos un poco atrás este tipo de publicaciones para los millennials, para las nuevas generaciones. Probablemente, hablar de playboy no sea algo muy de actualidad. Es más bien para la generación X. Tal vez los baby boomers entenderán bastante sobre el tema de esta interesante publicación. En los años 70 también aparece esta otra revista, Hustler, por el famoso y polémico Larry Flink. Por ahí hay una película que se las recomiendo ampliamente sobre la historia de este personaje tan polémico, ya que su revista, obviamente, era lo opuesto, lo opuesto a la revista Playboy. Era mucho más fuerte, mucho más transgresora, por decirlo así. Mientras Playboy era más sutil, más elegante, más glamurosa y creo que continúa siendo de ese estilo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta esta revista? ¿La han checado? ¿Qué opinan al respecto? Porfa, escríbanme, cuéntenme todos sus comentarios. Son muy importantes para mí y se los agradezco enormemente, como siempre. La revista se ha dedicado mucho a los jóvenes entre los 18 y 35 años. En los últimos años, esta revista ha dado a conocer que el 40% de sus compradores son mujeres. Después del fallecimiento de Hugh Hefner, su hija, Christy Hefner, es la que queda a cargo, convirtiéndose en la cabeza oficial y la actual presidenta del consejo. Las entrevistas de Playboy iniciaron en 1962 en el volumen 9, teniendo como invitados a grandes, grandes personajes, como son Fidel Castro, Bernal Russell, Salvador Dalí, Martin Luther King Jr., John Paul Sartre, George Wallace, Carl Sagan, John Lennon, entre muchos, muchos otros. Cabe mencionar que también hay un rechazo por parte de los puritanos y conservadores que estuvieron en contra por el uso de imágenes sexys de chicas lindas por este señor Hugh Hefner, lo acusaron por ahí. Pues siempre pasa, siempre sucede y no podemos tener a todo el mundo contento. Actualmente también compite con la revista Maxim y la revista H, entre otras que han salido para los caballeros, por supuesto. Y por último, cabe mencionar que en Singapur la revista está prohibida, ya que la revisaron y decidieron que el contenido no era el correcto para la sociedad de Singapur. No estaban listos para el uso de la sexualidad liberal que manejamos en Occidente. Así es que, ¿ustedes qué opinan al respecto? Por favor, comentenme, me encantaría saber. Y les recomiendo nuevamente checar la página web de Playboy. Está súper interesante, tiene mucha información, tiene excelentes artículos, mucho, obviamente, sobre sexualidad, que es el tema de este canal, Cultura, Cultura Sexual. Y es parte de la cultura sexual en Occidente. Esta revista, así como Penthouse, así como Hassler, así como Las Nuevas, H, entre muchas otras más. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Y estaremos platicando mucho más detalles de esta revista y de toda la polémica que la rodea. Que tengan una excelente noche y un buen, buen fin de semana. Les mando muchos besos. Los quiero mucho. Bye.